Desde Puebla de Los Ángeles Viviste llorando, vida no te olvido Si tú regresarás, es lo que yo pido Solo te miré y me dije, todo ha terminado Eso es por demás, no ves que yo ya te he olvidado Ya no queda nada, nuestro amor todo ha cambiado Es tu corazón que se ha quedado en el pasado No voy a negarlo, nuestro amor fue sin medida Con ese recuerdo tú debes seguir tu vida sin mí Escucha estas palabras, del grupo de mayor impacto Apasionado Viviste llorando, vida no te olvido Si tú regresarás, es lo que yo pido Solo te miré y me dije, todo ha terminado Eso es por demás, no ves que yo ya te he olvidado Ya no queda nada, nuestro amor todo ha cambiado Es tu corazón que se ha quedado en el pasado No voy a negarlo, nuestro amor fue sin medida Con ese recuerdo tú debes seguir tu vida Sin mi amor, tu vida sin mí 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 Sin mi amor, tu vida sin mí